Lardo Figueroa, bueno, farmacéutico de Chacauco, justo su farmacia, bueno, tiene, está incluida dentro del plan de vacunación de dos obras sociales muy, muy populosas, digamos, que tiene muchos afilados, que es PAMI y YOMA, y bueno, esta inquietud que ha surgido esta temporada, ¿no?, de querer ponerse la vacuna y, bueno, la gente va a los lugares, no consigue, ¿cómo es el tema de la distribución? Bueno, nosotros la vacuna, vamos a empezar por la vacunación de PAMI, nosotros tenemos un grupo de vacunación que es a través de la farmacia, el PAMI a través de la farmacia, la distribución la hace el PAMI, o sea que nosotros dependemos de las decisiones que tome el PAMI, cuándo la distribuye o cuándo no, vienen por, digamos, por cuota o por envío, dos, ¿no es cierto?, aproximadamente de 100, 110 vacunas para cada farmacia, estamos hablando de una población como la de Chacauco, pero lo que nos complica es que tienen un cronograma de vacunación en base a la terminación del número de documento, entonces le asignan dos días para cada número de documento, empezando por el cero a principio de mes y terminando por el nueve a fin de mes, es problemático, no quiero emitir opinión porque yo tengo una opinión personal, pero bueno, es problemático para nosotros. No, 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 el tema, yo venía el cronograma, la gente ahí, no sé si se presta confusión, si pierdo el día, tengo que esperar el otro mes. Seguramente, seguramente. El tema, el tema es medio perverso, pero bueno, está implementado así, y estamos hablando de 110 vacunas, no estamos hablando de mil, dos mil vacunas, entonces quién sabe si a alguno le va a tocar poderse vacunar en la farmacia. Y por otro lado está el circuito oficial, que no tiene nada que ver con lo nuestro, que sería a través del hospital o de sanidad de cada municipio, que eso, bueno, no tiene nada que ver con lo nuestro. Claro, no, no entiendo, o sea, la idea es que los afiliados de BAMI vengan a la farmacia, o sea, acudan a la farmacia. Claro, eso sería la idea, lo que pasa es que desgraciadamente no hay vacunas para todos los jubilados. No, 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 o sea, del cupo de 100 vacunas que el... Estas vacunas están ya elaboradas en función de los pedidos que se hicieron el año pasado, que el gobierno hizo el año pasado, cuando no existía la epidemia. Claro, 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 claro. Y si querés que te explique lo de IOMA, lo de IOMA tenemos que pedirlo a la página del colegio, nos fijamos si hay alguna droguería que entra en cada pueblo, hola, fijamos, hacemos el pedido como máximo, podemos pedir 10 vacunas, que fue lo que yo pedí. Sí, sí, sí. Cuando volví a entrar, cuando ya tenía 5 vacunas colocadas, ya la droguería a la que le compro no estaba más en el... con stock, así que esperamos que tenga stock, pedimos 10, vacunamos, pedimos otras 10 y así es. Así es de 10 en 10. Sí. En el tema de las obras sociales, ¿se la tiene que aplicar en la farmacia o puede retirar la vacuna? No, lo que en un principio se dictó como norma que la farmacia, las vacunas de PAMI serían nada más que aplicadas dentro de la farmacia, no fuera de la farmacia. Entonces, bueno, después extraoficialmente se dice que el farmacéutico puede ir a un domicilio, colocarle una vacuna, porque siempre el farmacéutico tiene un conocido, un cliente, bueno, que por ahí nos complica la cosa, porque, por ejemplo, yo tengo 77 años y no tendría que estar vacunando, yo no tendría que estar vacunando, este, bueno, entonces, acá el tema es ese, ¿viste? Pero esperamos que vayan apareciendo las vacunas, nada más. El tema es que no se va a hacer equitativo, desgraciadamente, a mí me duele de que hay un sistema que dice vos sí, vos no, y nosotros estamos metidos en el medio. Y otro problema que tenemos es que cada dos minutos nos llaman por teléfono por el tema de las vacunas, entonces, no nos permiten trabajar, en realidad estamos haciendo una contención psicológica de la gente, tratando de explicarle la situación, y en el medio recibimos agradecimiento, puteadas y de todo, ¿no es cierto?